Bien, aquí, el príncipe del maronero Ya que era, pónale, respira hondo Ya que era, pam, 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 meterlo hasta el fondo Reparte encima pa' mirarlo así con pasión No me salió Sin pronto, sin quille el alemán Te va a dejar caer el bloque Voy a meterte en tu cuenta No olvídate la verse que aquí nadie va a expresarse El que se ponga payaso tú sabes que va a joder Sigue versí, versí, sexy, atractiva Reparte versí, mamá, y toque agresiva Y al cabrón no le importa la forma Pero yo voy a devorarle así La pido, mi cama, la vida Que se lo ponga, que por dentro se lo esconda Que está ready por una ronda Cuando yo le doy ese punto A la puta triste, mami, dale, tía, mía, quiera Yo no voy a dejar pa' adentro Tú no lo saques pa' afuera, ok Lo que sea, bellaquera, pasión Bellaquera, bellaquera Lo que sea, bellaquera, bellaquera Lo que sea, bellaquera, bellaquera Paseo, bellaquera, bellaquera Simple, bellaquera, simple Se ya quiera, bellaquera, simple Se ya quiera, bellaquera, simple Se ya quiera, bellaquera, bellaquera Se ya quiera, simple Se ya quiera, la pa 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 pa, la pa pa pa, la pa 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 La pa 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 pa, reparte encima, papi La pa 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 pa, reparte encima, papi La pa pa pa, rodate tu poco de torque La pa 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 pa, la pa 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 Ague, DJ Trépateme encima y ponte agresiva Trépateme encima y ponte agresiva Trépateme encima y ponte agresiva Trépateme encima y ponte agresiva